Bien, arrancamos hoy, esta tarde, así que muy bien, con mucha gente, pero empezamos con los chiquitos, después vamos incorporando los adolescentes y al más tarde los adultos, pero la verdad que muy bien, con mucha expectativa, porque esto es algo que yo lo empiezo a dar recién este año, yo venía de otras ciudades, pero bueno, con mucha expectativa, muy bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Y cómo tienen pensado organizarse en diferentes edades? ¿Qué días vas a estar vos dictando clases acá en la Casa de la Cultura? Sí, esto será los días lunes, a partir de las 7 de la tarde, y empezamos con los chiquitos, todos pueden venir, no hay edad para bailar, así que todos pueden aprender, ritmo latino, también un poco de cumbia santafesina, cumbia cruzada, algo de flamenco vamos a meter, porque vengo por ahí de Cepaldo también, así que bien, y bueno, ya te digo, los chiquitos, los adolescentes y los más adultos más tarde, los días lunes a partir de las 7 de la tarde. ¿Solamente los días lunes durante la semana o algún otro día también? Por ahora los días lunes, vemos después. Además lo importante es que la música libera la mala energía también, ¿o no? Sí, aparte, no solamente eso, yo siempre digo que aparte la música es como que te transporta, y aparte de que te transporta, es algo que se comparte, te hace sentir libre, ¿viste? Cuando uno baila y se libera, y libera las emociones, así que es importantísimo, la danza es importantísima. Bueno, entonces dejamos invitados a todos los padres para que traigan a sus chicos y también a gente grande que se quiera acercar. Perfecto, lo damos acá los días lunes, igual hay un montón de otros talleres, se pueden acercar a la biblioteca Julio Miño, o acá donde estoy yo, que es la parte de la vecinal, y que ahí le van a informar todo el programa que tenemos durante todo el año, hay muchísimos talleres, así que a los padres los invitamos a todos, que se acerquen, porque hay danza clásica, folclore, ritmo latino, judo, karate, miles de cosas, así que se acerquen todos. Gracias.